Llegamos los dos, buscando un hotel, un poco nerviosos al imaginar que iba a suceder. Sabía que sería la noche perfecta, su primera vez, solo 19 y yo 26. Una habitación, que sea la mejor, con sabanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión. Un perfume embriagante, que voy a tener la noche perfecta, porque hoy una reina se entrega a su rey. Y voy a pedirle, Señor, por favor, que si alguien me busca, diga que no estoy. No quiero disturbios de servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor sin descanso. Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella. Quiero usar el tiempo para acariciarla y hacer que tengamos la noche perfecta. Esta es solo para ti, mi chata, solo para ti. Una habitación, que sea la mejor. Con sabanas blancas, con sabanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión. Perfume embriagante, que voy a tener la noche perfecta, porque hoy una reina se entrega a su rey. Y voy a pedirle, Señor, por favor, que si alguien me busca, diga que no estoy. No quiero disturbios de servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor sin descanso. Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella. Quiero usar el tiempo para acariciarla y hacer que tengamos la noche perfecta. Y voy a pedirle, Señor, por favor, que si alguien me busca, diga que no estoy. No quiero disturbios de servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor sin descanso. Señor, no me pase ninguna llamada, necesito estar a solas con ella. Quiero usar el tiempo para acariciarla y hacer que tengamos la noche perfecta. No quiero disturbios de servicio de cuarto, que voy a entregarle mi amor sin descanso.